¡Aquí llegó! Están aquí, bienvenidos a un programa especial. Pocas veces, señores, la oportunidad de ver cómo se va formando un fenómeno musical. Muy pocas veces podemos ver, desde el principio y hasta el sol de hoy, cómo ha ido en ascenso la carrera de un artista. Lo hemos visto crecer, crecer y crecer, hasta convertirse en verdaderos ídolos capaces de generar historias colectivas, gritos, llantos, risas, muchachos acosados, perseguidos por miles de fanáticas que en el continente entero son capaces hasta de arriesgar su vida por verlos, o mejor aún, por tocarlos. Estamos hablando de un fenómeno musical conformado por dos hermanos que no llegan a la mayoría de edad, 16 y 17 años, y ya son capaces de despertar admiración por cada paso que dan. Vamos a hablar de estos muchachos, muchachos que ya hoy por hoy han logrado traspasar fronteras, cómo se siente, de qué tamaño es el reto, hacia dónde van, qué más quieren lograr. Estamos hablando del fenómeno musical juvenil latinoamericano de la década, y como lo dice la canción, están aquí, de Venezuela, los hermanos Primera, Servando y Florentino. Yo creía que mi vida era triste y vacía, que era estrella del amor. Nunca a mí me alumbraría sin pensar que cerca estabas tú. Desde que te conocí, no extraño paso en mí, tal vez sea tu mirada, tu forma de reír. No importa, sea cualquier cosa, cualquier cosa, la verdad es que sí, yo siento que me enamoré. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Y aunque secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Y aunque secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Y aunque secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Me enamoré de ti. Y aunque secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Y aunque secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Y aunque secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Y aunque secreto lo quGeneral y no puedo ac Noble. Meеро de ti sino a mí, me hole%. en amores y si es que yo escucharlo, ya no puedo negarlo y sin confianza escucharlo, para si me cagaría ... ... ... ¡Catapú! ¡Otra vez! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! Yo reconocí algo extraño para mí, tal vez que era tu mirada. Yo no me lo esperaba, pero ahora soy feliz. ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! Yo, 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 yo creía que mi vida sería pasilla. Pero llegaste tú a durar con mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿La cadera del edificio? ¿Ha estado a punto? Que no se entere tu madre, por Dios Hay muchas que llegan ¿Tu mamá te lleva? Es que ustedes no la han visto Ella chiquitita viste A mi tú me viste Dile que sí la viste Pasan cosas tan insólitas que ya ellos han hecho íntimos amigos de las fanáticas Las conocen por nombres Saben más o menos donde las vieron Se orientan un poco a través de ellas En Venezuela, pero es que hoy Tenemos la visita de una niña que vino Desde el Perú A compartir esta entrevista Ella me dijo Que él había venido a mi programa Y yo le dije, no saben ustedes Tú viniste al programa de Cervantes Paredesino Y no al mío Eso ha pasado a lo largo de muchos años Vamos a recordar Diez años atrás cuando Cervantes comenzaba ¿Empezaste solo o ya estabas en dúo con Florentino? No, solo Después, este Cuando nos vinimos a Salserín Fue cuando nos vinimos a cantar juntos La orquesta Salserín que merece un gran aplauso Y también un orgullo de Venezuela Un orgullo demasiado grande ¿Qué edad tenía Florentino cuando hicieron el primer toque con Salserín? Una orquesta venezolana de salsa De puros niñitos, talentosísimos Tenía... yo tenía doce años Doce añitos Y tú observando tres ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Frente a qué tipo de público se presentaron? ¿Esta primera experiencia cómo la recuerdo? En el teatro Teresa Carreño En el teatro Teresa Carreño nada más y nada menos Uno de los más grandes y hermosos de la ciudad Habíamos montado tres temas Y fue una cosa así, demasiado bella Y nosotros... En este día que vivimos demasiado... O sea, demasiado hermano Porque fue como al comienzo No como a la escuela de nosotros A nivel de salsa, ¿no? Gracias a Dios ahorita Estamos de la mano del señor Ricardo Montaner Y estamos abriendo también otro tipo de camino Este, ya que además de la salsa También estamos, gracias a Dios A tener una oportunidad de salir del mercado médico Y el argentino Pero... Poco a poco pero embalada Y ya mañana mismo vamos a empezar a grabar este... Tres temas para balar Y vamos a sacar un disco como de ocho, nueve baladas nada más Y este temita me enamoré Comienza... Tipo... Tipo... O sea... El disco de nosotros teníamos como tres tipos En el... Tiene para salsa, sabroso, tropicales Tiene vallatica... Pero tiene bailas y suavecito pegaditas Acacizao, acacizao Y el... Y las otras son baladitas El de la madre Otro así, bien bello Porque... Y la semana pasada estuve grabando el video De la fan enamorada De la persona que lo hizo... Franquintero Este... Bueno, esto va a ser un programa de aplausos Si sigues nombrando gente importante Ricardo Montaner Franquintero Sergio, George Eh... Valentino Jajaja 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 Entonces... Este... No, no, de verdad que... Este... Gracias a la gente con la que estamos ahora Nos dieron la oportunidad de estar al lado de gente Maravillosa Este... Estamos con un wea latín en Estados Unidos Y aquí en Venezuela con ocho a mano Que era compañera de Ricardo Y a la gracia de Dios Me han dado bastantes oportunidades De... 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 Vamos a hablar de tu vena poética Servando Servando hoy por hoy, 17 años Ha escrito casi o más de 100 canciones Si, más o menos ¿Cuál fue tu primera canción? ¿A quién se la escribiste? No... No... Mi primera canción de la combustión cuando tenía como 6 años Imagínense, era una canción así Jajaja 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 Que no eran los pollitos Era una versión de los pollitos No... No... Era demasiado ópera Así... Se llamaba al revés Era cosa así... Era un huevo más que todo Jajaja Jajaja Pero eso es interesante recordarlo ¿Cómo se llamaba? Jajaja 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 No, no Jajaja De su primera canción No... Fue una canción así, cuando era un chumito y no la cruzaba a todos Jajaja 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 Y entonces seguí caminando de normal y voy caminando al revés No, 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 era incoherentísimo Pero yo entendía a lo máximo ¿Y le pusiste música a esa canción? Sí, sí, claro. ¿La recuerda más o menos cómo era? Un pedacito, un pedacito. Un pedacito. Yo fui para casa de mi mamá y era muy particular Cuando vi a ese niño aprender a caminar Cuando vi a ese niño aprender a caminar Y fue al revés Bueno, me lo piden que ustedes Los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos A mí me lo piden Y no se ponían, se ponían, mi hermano mayor A tocar cuatro y nosotros que tenés la canción Y nosotras llegaron Como yo toqué cuatro, usted llegaron a la cuarta Y nosotras llegaron a la canción Y nosotras llegaron a la canción Sí, nosotras emocionadas Y tu mamá a la pobreza Era a punto de volverse loca O siempre estuvo consciente del talento de sus hijos Que además les venía en la sangre Hijos del gran Alí Primera Cantor del pueblo venezolano Y por favor Acompañenme a traduirlo Y de favor que también cantan muy bien Yo estoy segura que tu mamá siempre supo Que ustedes iban a llegar hasta donde han llegado Pero ustedes lo sabían ¿En qué momento esto se volvió serio? No sé, es que todo empezó Fue muy de repente Una avalancha Empezamos con un grupo Luego nos salimos Nos fue demasiado bien solos Empezamos así Empezamos a viajar La gente que me empezó a conocer en Perú Tuve ya como la gente así Demasiado grande Una multitud demasiado grande Yo creo que el paso más grande que nosotros hemos dado Es este Esta arde de la mano del señor Ricardo Montalier Porque gracias a Dios Yo respeto mucho con la gente que yo estaba antes Y la admiro bastante Pero gracias a Dios es que Ricardo Montalier No ha abierto Nos ha dado Como te disoluciones Y nos ha cumplido bastante bien Gracias a Dios Estamos un poquitico más crecidos Estamos creciendo Estamos conociendo Y estamos aprendiendo de la muchacha ¿No? Y estamos creciendo con ella Pero yo creo que ese es el paso más importante Que nosotros hemos dado O sea, es como dueto O sea, es demasiado hermoso La internacionalización Que tiene un precio Que es muy sabroso Que es importante Que es satisfactorio Pero que también A la par de todas las cosas buenas Hay otras que quizá No es que sean malas Pero son difíciles de aceptar Hoy por hoy tengo frente a mí A dos hombres Servando y Florentino Hace muy poco Los vi Hace muy poco Yo los veía Digamos en una etapa En un proceso de cambio Que les exigía muchas cosas Quizás con las que no estaban de acuerdo Vamos a un corte comercial Y venimos enseguida ¿Qué precio tiene esa fama? ¿Qué precio tiene esa popularidad? ¿Y de qué forma la están manejando? Volvemos ya con Servando y Florentino Y así de manera informal Seguimos conversando Con nuestro bueno amigo Servando y Florentino Yo los veo cambiados Como más maduros Quizá hubo un momento En el que tantos gritos Tanto llanto Y tanto acoso de las fanáticas No les gustaba tanto Sí Yo creo que sí llega a pasar Y como por ejemplo Estaba en una de tus programas Hace tiempísimo Que Servando tenía cara de perro No es que mira La televisión ¿Cómo era la cara? ¿La trompa? ¿Cómo era? Yo así que mamá No pero yo creo que la televisión Tiene mucha importancia Igual que todos los medios de comunicación Para nosotros Porque además que nos ha ayudado En ese momento Imagínate Un solo día Que yo tuviera cara mala Me costó todos los años Que yo tenía trabajando Para agarrarme a la gente De hecho Hoy por hoy Toda la vida Se finalan como anticipados No Y los trabajadores Ya Púntale O sea Aplacame un poco la cuestión Cada vez que tratan de ser Un poquitico más humilde Y es que ¿Y cuál estás haciendo? No es fácil Yo te lo admito Yo admito que va a ser difícil O sea Tener a estar entre los muchachos Así que si De repente uno Cuando sale de la casa ¿Tienes? Bueno yo Estoy segurísima Que entiendo Porque si no te entiendan No te pierdan todos los niños En la casa ¿A ti nunca te ha cansado Florentina? No pues yo la tomaba Con más calma Y lo que pasa es que Ese día Tal vez me estaba más cansado Que yo Por lo general duerme Menos que yo Hagamos un poquito de historia Venían de un concierto Que terminaba A las 4 o 5 de la mañana Y a las 3 de la mañana Por aquí Entonces Eso fue un día Difícil Demasiado Pero un día que es muy parecido A todos los que han vivido No hay tiempo de descansar Hoy en día es sabroso Yo no manzco Y aparte que Me gustó Pero bueno A mí sí me gustó Esa parte O sea Esa etapa Ya hoy la superamos La llevamos con calma Hacemos que la gente Se quede más tranquila Y sabamos cómo manejarla Pero no es difícil Esa invasión a tu privacidad No llega un momento En que dijeron Estoy harto Lo quiero No, no, no es eso Pero sí 14, 15 años Pero sí fue una cosa así Que Exacto Ya hoy eso está controlado Gracias a ellos Porque si no Es bueno O sea Gracias a ellos Hay un dicho que dice Que uno no sabe Lo que tiene hasta que lo pierden Gracias a Dios Nunca llegamos a perder A las muchachas Que están con nosotros A las que nos quieren De verdad Y por eso Gracias a Dios Sin perderlos No hay más cosas Que las queremos Y que tenemos que trabajar Por ahí Eso es madurez Pero están controladas Las fanáticas O están controladas Ustedes con respecto A las fanáticas No estamos controladas Nosotros Con respecto a las fanáticas Diría yo Porque que Pero yo siempre Nos siguen siendo igual Y eso es lo que nosotros Nos gusta Que siguen siendo igual Que siguen siendo igual Que siguen siempre Esa magia Esa química Que existe Entre ellas Ok Pero cosas como Por ejemplo Ustedes tuvieron que Cambiar el número telefónico De la casa Veinte veces Tuvieron que pasear Por todos los colegios De Caracas Porque en cuanto sabían En qué colegio estudiaban Ya tenían que cambiarse Ahora tienen profesores privados Porque no pueden estudiar En ningún colegio No porque no quieran Sino porque los colegios No están dispuestos A recibirnos Porque conservando Y florecinos Vienen todas Ustedes A cubrir el horario No pueden comerse Una hamburguesa Tranquilamente No pueden ir al cine No pueden pasear Por las calles de Caracas Pero no 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 Es así No es poco fácil Porque ya a veces No hay que hilarse O sea no hay que O sea porque la comida Ahí uno no va a comer Lo hacen de todas formas Claro porque si no Imagínate O sea no te quedas O sea nadie le gusta O sea no es que Que vamos a mentir Claro Uno tiene que tratar De buscar la manera De disfrutar De disfrutar las cosas Pero al final Te come o no te come la mujer Con fanática Con fanática Con fanática Con fanática Con fanática No pero no por ahí Pero siempre Ellas se comportan Primero uno la atiende Y luego Y después me come la hamburguesa Déjame traer un ratito Y luego Después ella Aprovecha Vale Ella Nosotros Si tenemos hambre Que vamos a estar Con nuestros amigos O sea está bien Que tiene el autógrafo O sea pero Dejen por lo menos Que cuando nosotros Comamos Comemos y eso Y lo verdad Que nos vamos a hablar Pero Ellas dicen Que se lo hagamos En el momento Si le llaman El papel De grasa O de comida Entonces Y si no se lo dan 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 Qué antipático Yo creo que hay una sola forma De resolver eso Cantándole a fanáticas A todas esas fanáticas Enamoradas Un tema de Ricardo Montaner Que Cervantes Florentino Han llevado por toda Latinoamérica En homenaje A sus fanáticas Enamoradas Y suena así Estás a la vez En el medio de la multitud En medio de hace mal Me encargarás Que me enamoran Pero ahí estás tú Que estás ahí Como te digo Que te di Que me acusó Si ayer está nada más Y si te gustó También conmigo Que ya leí tu cara Y aunque no es posible Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Una paz Enamorada Es una lágrima Besada Una sonrisa Es la que llena Su pareja con porro tuya Es la que vive como tú De la hostilidad De la hostilidad Toda la hostilidad Que te gusta ¿Qué te gustó Es la que te gustó Está ahí Que ya le hizo cargar Y aunque lo escondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Una palabra Con las lágrimas besan Y yo congreso Su cuerpo corte a la almohada Es la que se ama aunque tú Aunque tú no sepas nada No imagino la vida Y si tú cantar Ya no hay falta Y si Pa' Y la marada Es la que se ama Por presión ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, me puse una peluca rápida, con gente, entonces yo andaba así en la calle, ¿no? Porque le iba a comprar el regalo, ¿sabes qué niño es tú? El niño es tú, o sea, yo quiero que le puse una peluca y tal, y la gente me decía en la calle, tranquilo, sonora, porque te lo estoy viendo en la peluca, y yo. Pero usted también, y yo dije, ¡Hola, está no mando! Y la sombra así yo. Pero el peluco se pasa por niso. Sí, el peluco se pasa por niso. Ok, yo quiero que se pongan de pie los dos, me tengo que ir a un corte comercial, pónganse de pie. ¿Eh? Hay movimientos, no es cierto, hay movimientos que en tarima los identifican a cada uno, no lo hagan, se van dando una coca con los pies. Y Florentino, con un movimiento de cadera, mira, que ni siquiera lo han visto, y ya las niñas suspiran, regresamos con eso, volvemos ya, se van de Florentino. Hola, Fernando y Florentino. Fernando, ¿cuál es tu movimiento típico que se identifica en tarima? Es una cosa, es un asunto de mis karateka, no sé. Sí, pero es que no sé, yo lo practico cuando estoy, y fuera de la música no me sale, sube abarata, pero cuando la música no sé, como que... Pero más o menos como es, es el llave. Ahí está. ¡Ese movimiento ha llegado tan lejos, que hasta los niños chiquititos lo hacen, es muy cómico! Para quienes aún no lo sepan, los hermanos primeras vienen de un hogar muy humilde, con un gran padre, una gran madre, pero donde a veces no sobraban las cosas. A lo largo de esta carrera han conseguido mucho. Quiero decir algo. A ver, que también hay muchachos que han dicho que es un hombre ni nadie. Quiero decirles que a nosotros no nos importa la raza, que a nosotros que nos gusta unir las masas, unir las razas, unir color, unir todo, ¿me entiendes? Nosotros no nos consideramos, nosotros hay mujeres, hay mujeres, hay mujeres negras hermosas, hay mujeres blancas hermosas, hay mujeres blancas hermosas, hay de todos los colores. Justamente a eso me refería, a esa humildad que llevan en el corazón aún y todo lo que han tenido, no olvidarse de sus orígenes. Todo lo bueno está llegando, pero también todo lo bueno confunde cómo están manejando la parte económica, cómo están manejando el dinero. Pero en un momento, hasta luego, que gracias a Dios estoy ayudando. Estoy ayudando bastante bien. Por lo menos, todo nuestro dinero, yo por lo menos, me gusta mucho ahorrar. Ahorrar. Pero yo, este, se me refiero a que me refiero a que me refiero, por lo menos tengo mi seguridad. Salgo hoy con tanto dinero, no sé cuánto gasté, qué gasté, para subir y todo, para ir más o menos... Te administra. Me gusta mucho comprar, estamos comprando que si bien y veo más casas. Invertir. Asegurar el futuro de ustedes y de las familias. ¿Recuerda qué compraron o qué hicieron con el primer sueldo? Servando. Servando. ¿Le compraste un regalo a mamá? No, una cena. Una cena. Sí, pero eso fue hace, eso fue, imagínate, hace diez años. Actualmente, desde el mes al comienzo, que Servando tiene hoy por hoy cerca de cien canciones. ¿Florentino no has escrito ninguna? Ni una. Ni una. No, por eso, yo quiero pedirle perdón. Porque hace como dos años, o sea, compuse una canción así. Pero Sandin y yo, éramos demasiado, o sea, chalequeadores, ¿no? Y es lo que más... Te burlaron de la canción. Sí, porque la canción no se parecía a una de Bon Jovi. La música. Es el que me lo he reconocido, es el que me parece la de Bolle. No, no, no. No, 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 no. Fue como cuatro años. Y te lo haces someter, ¿cómo era la canción? ¿Usted hagan su carrera de poeta? Es el sueño, pero... Era... Era horrible. Era horrible. No, pero ¿qué más? Aquí yo la... No, eso se hace como un costaño que teníamos un micrófono en el castro, grabábamos, que se ha grabado una canción. ¿Y qué era la canción? Del amor, ¿eh? Del amor y de esas cosas. Sí. Más o menos como era Florencia Cora. Usted era el amor. Ni idea. Ay, ya, el amor. Que no sabes lo que estaba... Como era. Pero terminé de hacer el contador de cita. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Escribí en el nuevo apelito igual a Dala, porque probablemente sea su próximo de Cristo. No, aquí para, aquí para, aquí para, la bonita, sería muy bonita. Pero sé que nosotros por... Le cortaron la cadera como puede. No, pero de verdad, sí, sí me gusta escribir bastante. Las cosas, sí, sí, demasiado amorosas. Así que... Romántica. Yo era muy bueno, así cuando me la digo, así. Me gusta escribir así mucho. A lo que escribo le pongo melodías y esas cosas. Y hoy en día, cuando quieren ser románticos con alguna chica en especial, no es como muy difícil. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aplausos! Hay que dejar que me haya... O sea, yo voy a estar más tranquila, tú sabes, igual si no, para que... Mi hermanito, ¿verdad? Para que aprendan la lengua y eso. Son niños, nosotros no vamos a quedar aquí, pero vamos a estar viajando nada más que para promocionar el concierto. Pero en realidad va a ser un año allá, un año así, full allá. Vamos a estar viendo para acá, atendiendo a las chicas para no perderla. Pero... Pero si va más, a ver si ya no... Digamos que van a abrir un centro de operaciones en la ciudad de Miami, van a estar allá, pero también van a estar aquí. Bueno, muchachos, muchísimas fuerzas. Para nosotros ha sido un inmenso placer. No solo tenerlos aquí, sino ser testigos de un éxito asombroso, de cada paso que dan. Es un paso exitoso, seguro. Me encanta verlos. Como los veo, un hombre, otro hombre, Servando y Florentino. Ya dejaron de ser niños. Ya tienen un camino de mucho trabajo, pero que van a enfrentar con mucha madurez. Sí, se van a despedir cantando, por supuesto. ¡Tengo un corazón! Los hermanos primeras, Servando y Florentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!